Con un talento indiscutible y un carisma a toda prueba, la reconocida directora Verónica Valdazarre, quien dirige el coro de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pasó también por nuestro programa. A continuación su entrevista. Bueno, estoy con Verónica Valdazarre, directora del coro de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cómo estás, Vero? Bien, muchas gracias por invitarme al programa y un gusto estar acá charlando con vos. Bueno, el gusto es mío porque hace muy poco tuve la oportunidad de conocerte personalmente, pero a la vez de asistir a un evento que ustedes estaban realizando y realmente me vine con el alma, el corazón lleno. Viste, no se puede explicar lo que se siente porque vos transmitís tanto cuando dirigís. Es algo impresionante. Contame cómo surge esto. Mira, un poco es una búsqueda de toda la vida. O sea, bueno, nosotros con el coro de la Universidad hemos encontrado un espacio donde nos sentimos plenos, donde la música es nuestro cable a tierra. Y bueno, justo en estos últimos tiempos hemos estado haciendo un espectáculo, un poco con la idea de romper esta estructura tradicional del coro parado en el escenario, cantando con la carpeta. Y bueno, para nosotros ha sido todo un desafío el hecho de incorporar movimientos, de incorporar algo de actuación, si se quiere, o por ahí armarlo como un espectáculo más integral, con luces. Bueno, un poco la idea fue hacerlo en un lugar no tan grande, para de alguna manera que la gente se sintiera adentro de un coro. O sea, que sintiera lo que es estar metido adentro de un coro. En algún momento, bueno, vos habrás visto que empezamos cantando, rodeando el público. Y bueno, para nosotros ha sido una experiencia hermosa. Y también ha sido hermoso ver esta receptividad de la gente, que nos dice justamente esto, que se emociona, que lo vive como algo muy intenso, que no es solamente escuchar un coro, sino también, bueno, una cantidad de emociones y de sensaciones, que es justamente un poco eso que nos queríamos plantear, ¿no? Despertar en nosotros y en la gente todas esas cosas que por ahí están un poco dormidas, o que a veces el trajín de la vida nos lleva como a, bueno, a vivir tan acelerados que uno no se para a veces a disfrutar de una flor, de un aroma, de un amanecer. Y un poco eso fue el trabajo y la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo. Pero además, ese calor de hogar del que vos hablás, porque no éramos pocos los que estábamos ahí, éramos muchos, y realmente lo vivimos. Pero aparte lo que me sorprendió, ¿cómo seleccionás el repertorio? Porque además eso también, porque uno por lo general, cuando va a escuchar un coro, piensa en la música clásica, en la tradicional. Y esto nada que ver, pasaron del folclore a las distintas expresiones. Sí, un poco con el coro de la universidad siempre. Bueno, a mí para elegir el repertorio es todo un tema, porque yo creo que el repertorio es como que identifica un grupo. Y si uno elige bien, todo funciona y todo va bárbaro. Pero si uno por ahí se equivoca al elegir las obras, o por ahí a lo mejor elige cosas que son demasiado elevadas, o demasiado complicadas, yo doy muchas vueltas y lo pienso y lo busco. Y sobre todo parto de la premisa que a mí me tiene que enamorar esa canción, o me tiene que gustar, o me tiene que llegar de alguna medida. Y es increíble cómo el coro lo recepta así, como el público también lo recepta así. Nosotros hemos cantado de todo. Bueno, el año pasado hicimos una obra que es un hito de la música coral, que realmente fue una audacia de nuestra parte, que fue Cármina Burana, que la hicimos con los chicos de Maroma, de percusión, y que fue algo impresionante. Trabajamos un montón, porque bueno, es una obra que los coros vocacionales realmente no se animan, porque es una obra muy grande. Pero son muchas cosas las que ponen en juego, porque desde el arroz con leche a, no sé, a un vals. Y además, esa elección también de directores, como la gente que bailó, como la gente que te ayudó también en el armado del escenario, que bueno, Jorge Varela está detrás de todo eso. O sea, me refiero. Y encima ustedes son un montón, porque aparecían y aparecían, aparecían artistas. Claro, ¿cómo haces para dirigir a tanta gente? Pues yo te juro que en lugar de mirarlos a ellos, te miraba a vos. Y bueno, a mí es lo que me apasiona. Yo, si bien soy pianista y soy docente de música, yo encontré en el coro esto que como que conjuga todo. Entonces, bueno, yo es como que ahí me siento plena, haciendo lo que me gusta, con gente que ama lo que hace. Y bueno, y también esto de ver, bueno, nosotros siempre nacimos siendo muchos. O sea, el coro empezó con 80 integrantes y el grupo se ha mantenido a lo largo de estos seis años. Y es más, este año, como había gente interesada en ingresar y ya no teníamos forma de... Ya es como que es difícil manejar un ensayo con tanta gente. Yo ya me acostumbré, o sea, por ahí otros directores vamos a un encuentro y me miran como diciendo, ¿cuánto trajiste? Es que es impresionante porque uno empieza la obra y empiezan a aparecer, a aparecer, a aparecer, salen, desaparecen, y toda gente nueva. ¡Qué bárbaro! Y este año, bueno, ha empezado un grupo nuevo que le hemos llamado Coro Preparatorio, que bueno, es toda la gente que se ha incluido este año. Así que además de los 80 que somos, está todo este grupo nuevo porque uno también siente esa satisfacción de ver que cada vez más gente quiere participar de este tipo de actividades que son en grupo, que son en equipo, que son actividades para disfrutar, donde uno va a cantar. Y el cantar tiene como esta cosa que te libera el alma. De alguna manera uno saca de adentro... Yo por ahí hablo con los chicos y me cuentan, dicen, ay, mira, vengo al ensayo y salgo nuevo. O gente que llega a lo mejor con un problema y realmente termina el ensayo. Y lo hemos comprobado todo. O sea, es como llegar al ensayo y... Vero, gracias por haber pasado por nuestro programa. Bueno, que el próximo año también nos encuentre nuevamente para poder nosotros también difundir esto, porque realmente es muy bueno lo que ustedes hacen. Así que las felicitaciones para todos los integrantes de este coro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y aprovecho para dar un saludo a toda la audiencia. Y bueno, cuando se enteren de alguna actuación del coro de la universidad, los esperamos con los brazos abiertos, porque realmente trabajamos para poder dar lo mejor que tenemos en el escenario. Así que bueno, muchas gracias a vos por esta nota. Y se nota. Muchas gracias por tu pasión. Gracias. Gracias a vos.